Españoles que trabajan en Gibraltar y por tanto es una organización de máxima representación de los intereses de los trabajadores españoles y que viene muchos años defendiendo los intereses de los trabajadores españoles en Gibraltar y creemos que era oportuno este encuentro porque se trataba de analizar la situación que de alguna manera se está queriendo vender de manera falsa y he de decirle y está aquí su máximo representante que en estos momentos lo que nos traslada el representante de los trabajadores es un mensaje de tranquilidad, es un mensaje de seguridad y que de cara a los trabajadores españoles en Gibraltar no está habiendo en estos momentos problemas ni está habiendo decisiones del Gobierno que puedan estar perjudicándole. Lo que está haciendo el Gobierno es evidentemente reaccionar de manera justa, adecuada y obligada a las agresiones y a las provocaciones constantes que desde las autoridades de Gibraltar se están haciendo contra los intereses españoles. Pero en este caso el Gobierno evidentemente está siendo muy cuidadoso y así nos hemos comprometido con el representante de los trabajadores en cuidar que esta situación en ningún caso perjudique a los trabajadores y nuestro compromiso es que todas las decisiones del Gobierno en ningún caso ni son caprichosas ni desde luego van a ir en perjuicio de los trabajadores españoles en Gibraltar. Nuestro compromiso evidentemente es garantizar esa seguridad, garantizar esa tranquilidad, esa estabilidad y sobre todo que las medidas no sean perjudiciales para los trabajadores. Yo agradezco la sinceridad en este caso que ha tenido Citipec porque como círculo de trabajadores y pensionistas españoles en Gibraltar, que es el nombre que los representa y que en sigla es Citipec, significa mucho porque es el representante de los trabajadores. Y quiero denunciar que, sin embargo, se está queriendo trasladar un mensaje distinto, se está trasladando un mensaje de que se están agrediendo los intereses de esta población y de los trabajadores cuando no es así. Y creo que hay demasiados intereses políticos para dañar al Gobierno de la Nación cuando se hace ese tipo de cosas. Y, por tanto, yo agradezco a Francisco Ponce, como máximo representante de Citipec, su honestidad y, evidentemente, su sinceridad a la hora de abordar esta situación, pero sobre todo la defensa que ha hecho de los intereses de los trabajadores, que al final es lo más importante. En ese sentido, quiero denunciar en el día de hoy la falsedad del mensaje del Partido Socialista que está acusando, repito, de manera falsa y está mintiendo respecto a la actuación del Gobierno, porque el verdadero problema que tienen los trabajadores hoy españoles en Gibraltar no son los controles. Ese no es un problema. El verdadero problema que tienen los trabajadores españoles en Gibraltar es la discriminación que Gibraltar sigue haciendo a los trabajadores españoles, puesto que estamos ante una situación donde, a la vez que los trabajadores españoles pagan los mismos impuestos que los trabajadores gibraltareños, sin embargo, reciben menos prestaciones sociales y pensiones pagando los mismos impuestos que el resto de trabajadores. Y eso es una discriminación que hay que denunciar y que consideramos que ese es el verdadero problema que tiene, en estos momentos, de verdad, la situación que afecta a los trabajadores. La situación de discriminación de que no se puedan beneficiar del community care, que es, evidentemente, una situación que, además, se está abriendo a otros trabajadores de otros países, como el caso de Marruecos, donde, en estos momentos, los trabajadores de Marruecos sí se están pudiendo beneficiar del community care, es decir, de aquellas prestaciones sociales en igualdad de condiciones y pensiones, a los trabajadores españoles se les está discriminando. Lo que sorprende es que el PSOE, en lugar de denunciar eso, se dedique solo a atacar al Gobierno de España, que lo que está haciendo el Gobierno de España es defender los intereses de generales de este país y de los trabajadores españoles en Gibraltar frente a las agresiones y las provocaciones constantes. En ese sentido, quiero denunciar claramente lo que nosotros consideramos que es grave. Y lo grave es que hoy el principal partido de la oposición de este país y que un partido nacional como el Partido Socialista, hoy tengamos que decir que es un partido, el PSOE, que se ha vendido a los intereses del Peñón. Es lamentable que el PSOE y la alcaldesa de la línea se hayan vendido a los intereses del Peñón y que hoy es lamentable y penoso que el PSOE se esté dedicando a hacerle el juego sucio a Gibraltar y a las autoridades de Gibraltar. Es lamentable que el Gobierno de España no cuente a su lado, en la defensa de los intereses de españoles y de los trabajadores españoles en Gibraltar, de un partido como el Partido Socialista. Nada más que le falta a la alcaldesa de Gibraltar, las próximas elecciones, presentarse en las listas de Picardo para demostrar claramente qué intereses está defendiendo. Lleva camino de que el futuro de la señora Araujo, alcaldesa de Gibraltar, sea presentarse en las listas del señor Picardo, porque desde luego es lamentable el juego sucio al que se está prestando de los intereses de Gibraltar. En segundo lugar, quiero decir claramente que el señor Picardo está cometiendo un error histórico y si el señor Picardo, como ministro principal de la Roca, considera que con su actitud a quien perjudica es a los españoles, se equivoca. Que es un error histórico porque el gran perjudicado de verdad de las decisiones del señor Picardo son los gibraltareños y los trabajadores gibraltareños. Los grandes perjudicados de ese error histórico y de esa actitud del señor Picardo es Gibraltar y los intereses de los gibraltareños. Por eso entiendo que desde luego se ha cometido un error histórico. El Partido Popular siempre ha apostado, evidentemente, por una defensa de los intereses de este país y una buena vecindad, pero hay quien ha apostado claramente, como es el caso del Partido Socialista y del señor Picardo, por la provocación y por la agresión constante. ¡Gracias!